Muy bien, Andrés Alburquerque, analista político, está con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Y tienes a tu amigo Cuesta Morúa en Washington, así que... Mañana depone. Depone. ¿Puedo muy bien? Espero que no deponga la salma. Depone es un anglicismo. Puedes tener también otra... La deposición. La deposición, ¿no? Esto está complicado. Ignacio Pérez, periodista. Veo que tienes libro nuevo, ¿no? Historias de depiladoras y batidoras americanas, el libro del blog. Vamos a hablarles un poquitico de ese libro. Y tenemos a Elay Rodríguez, que vino aquí como televidente, ¿no? Dice aquí, infoactivista. Después me explica el concepto, primero que lo veo. Después te lo explicamos. Porque después no, ahora te lo pregunto. No, simplemente estamos en las redes sociales como jóvenes, o sea, como participando de todo el debate este que se está produciendo a raíz de estas relaciones entre Obama y... O sea, entre Estados Unidos y Cuba. Y entonces nos movemos en medio de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ahí hay un gran debate. Infoactivista en las redes sociales, aperturista. ¿Qué quiere decir aperturista? Disculpa que... Bueno, lo de aperturista es porque es un nombre que se le ha dado, ¿no? Pero representa que estamos de acuerdo con las nuevas medidas del presidente Obama con respecto a Cuba, como yo había dicho la otra vez. O sea, estamos a favor de una apertura y no de aislar a Cuba, porque ya vimos que el aislamiento durante 53 años no ha dado resultado. Ok. La otra vez que estuviste acá, ya que la citaste, nos dijiste, y en el caso mío que yo era un tanto pesimista, ¿no? Y algunos de los invitados también, porque no creíamos que el gobierno cubano iba a moverse un milímetro. Ahora no somos nosotros, es el propio Raúl Castro el que ha dicho que no se va a mover ni un milímetro. Lo ha dicho también su hija, que no tiene ningún cargo, pero que habla a nombre de todo el gobierno, tiene un cargo de carácter civil. Ha dicho que quienes crean que Cuba va a volver al capitalismo deberían estar soñando. Esto lo ha dicho la propia Josefina Vidal, delegada principal de la parte cubana, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a Raúl Castro un poquito antes de... para ver por dónde vamos. Pero esta no será posible mientras existe el bloqueo. No se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. No cesen... No cesen las transmisiones radiales y televisivas violatorias de las normas internacionales. No haya compensación justa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que ha sufrido. Bueno, y dijo también que no admitían consejos, que no permitirían que los diplomáticos cubanos se salieran indisciplinadamente de las normas y que no iban a permitir que alguien hablara con la sociedad civil porque ellos eran un gobierno legítimo. ¿Sigue tan optimista como el primer día? Bueno, lo primero que voy a decir es que eso es como cuando usted está durmiendo una siesta y le espantan una galleta por la cara y usted se levanta así. Eso es lo que ha pasado en este momento con este discurso de Raúl. Ellos están echando para atrás. Ellos saben que esto no tiene vuelta atrás. Esto empezó y esto no se va a detener. Entonces, eso es una reacción normal. Ellos están reaccionando y diciendo el mismo... Mientras ya Estados Unidos cambió el discurso, ya Estados Unidos está hablando de otra cosa, ya está hablando de apertura, de encuentros, relaciones, de hablar, de restablecimiento. Ellos siguen con su mismo discurso, el que han tenido siempre. O sea, esto no es nada asombroso. Esto era de esperar. Esto es normal. Esto está por el guión. No hay nada nuevo. O sea, no veo nada. Y entonces, si siguen con el mismo discurso, ¿cuál es el cambio? Yo tengo la impresión, y lo dirán solo los meses próximos, yo no estaba a favor de esto, como tú bien sabes. Lo primero que hice fue llamar a todos los que estaban a favor que yo conocía y felicitarlos porque esto es un país democrático. Yo tengo la impresión de que esto es una gran puesta en escena, grandstanding, como dicen los americanos, que Raúl también posiblemente tenga una cierta dificultad dentro de su propio gobierno con aquellos generales que piensan que a ellos lo van a sacrificar, o aquellos coroneles, o aquellos tenientes. Y que en la puesta en escena él tiene que de vez en cuando dar dos o tres pasos para atrás para poder dar uno adelante. Yo pienso eso por un lado. Pero como mismo pienso eso, hablaba con Ignacio hace un rato, el problema es que el régimen cubano es tan pobre en la retórica y es tan pobre en el teatro, lo único que sabe es dar golpes y echar a perder cosas y arruinar economía, que lo que yo temo es que en esta guerra retórica, para quedar bien, llegan a un punto de no regreso, se pasen y echen a perder esta apertura que le ha dado el presidente Obama. Es decir, yo no creo que lo que él está diciendo se pueda tomar a valor facial, exactamente, etimológicamente, como lo dices. El problema es que a veces la retórica es tan grande que creas una situación de la cual ya no te puede salir y posiblemente todos estos 18 meses de secretismo, de soslayo, de lenguaje de corredor y de pasillo, se vayan, den al traste y a Obama se le echa a perder su política y su legado, precisamente porque el régimen de La Habana se pasó en la retórica. Eso también puede suceder. ¿Cómo lo vestió? Pues yo me he fijado más en el lenguaje extraverbal. ¿Qué quiere decir? En la primera locución apareció vestido militar, el 17 de diciembre. Y abrió diciendo sin ceder en nada. Y en campaña, ni siquiera negada en campaña. Exactamente, en una oficina típica de la Fuerza Armada. Ahora en este video que acabamos de ver, aparece su hijo Alejandro detrás. Muy interesante. Y el nieto de Escolta. Y el nieto de Escolta, que ya, bueno, nos vamos acostumbrando a verlo más o menos, pero Alejandro no aparecía tanto, ahora está ahí puesto detrás. O sea, ese lenguaje extraverbal te está indicando que es inamovible lo que ellos quieren. Y entonces están, con ese mismo lenguaje de siempre, que lo utilizaba Fidel Castro, acusando a Estados Unidos de violatorio, de las normas internacionales, cuando el primero ha sido él, pues están diciendo lo que queremos por si acaso cuela. ¿En qué se basan ellos? ¿Necesitan liquidez y lo que quieren es que le quiten el embarque inmediatamente para tener más liquidez? Yo entiendo la idea, no vayas a creer que tampoco soy tan tonto, ¿no? De que tú has movido un peón o has movido un alfil y, sí, no me pongo apodo, no hace que se me quede. Y entonces estás esperando que el otro reaccione, ¿no? Pero también me parece un poco falta de realismo decir, bueno, ellos dicen eso pero hacen otra cosa. Porque desde los años primeros en que mintieron y ocultaron que eran comunistas, después que pasó esa gran mentira, ha habido una coherencia entre el discurso. Cuando han dicho, cuando Fidel dijo, cualquier movimiento de liberación en el mundo puede contar con un soldado cubano, no sé cuánto, no era una metáfora, enviaron soldados a Angola, enviaron soldados hasta las alturas de Golán, a media África, armaron América Latina y así en un largo etcétera. Cada vez que ellos decían, o sea, su discurso ha estado muy apegado a los hechos, ¿por qué ahora va a ser distinto? Porque la situación, el momento coyuntural es diferente. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos habla del tema Cuba y de levantar el embargo en un Estellos de Union, en el Estado de la Unión. Es la primera vez que habla tan claro de ese tema. O sea, que esta vez va en serio. Esta vez no es un juego. Esta vez el presidente de los Estados Unidos menciona el tema directamente y esta vez se nota un cansancio de que ya hay que hacer algo diferente. Yo he estado hablando con los que estaban aquí en los años 75, 76, 77, cuando Carter abre la oficina de intereses y todo. Y me dicen que el ambiente era igualito. Había un ánimo de esperanza, había la idea... Bueno, pero ¿no vamos a ser pesimistas? Espérate un momento, déjame poner un punto de vista. Para ser pesimistas vamos a leer la realidad. ¿Qué hizo Cuba como regalo? ¿Cómo le devuelve el favor a Carter? Primero le manda un montón de delincuentes por el Mariel. Luego triplica, eso me lo he dicho aquí, las tropas en África. Luego apoya a la guerrilla de El Salvador y a la de Nicaragua en el 79. ¿Y qué está haciendo ahora en ese discurso? Se ha parado y a todos los que tienen un discurso antiimperialista le ha dicho, yo estoy contigo. Se lo dijo a Argentina con el tema de los fondos. Se lo dijo a Correa con el tema de la petrolera. Se lo dijo a Angola. Se lo dijo a los rusos. Por cierto, las conversaciones se dieron con un banco ruso espía en la Bahía. Acaba de firmar, espérate, un pacto para que el ejército ruso haga maniobras. Los soldados rusos en territorio cubano lo acaba de hacer ahora. Esa noticia de hoy. Y no solo eso, sino que un tema tan espinoso como el de Puerto Rico se lo pone de regalo en la mesa. Y por todo eso vamos a detenernos. No, no, yo no digo detenernos. No nos vamos a detener. Tú hablas como si tú fueras Obama, ¿no? No, no, yo no soy Obama. Vamos a detenernos. O sea, yo pienso que no se va... O sea, hablo en... Ni siquiera Obama es Obama. No se va a detener, las negociaciones no se van a detener. Yo no hablo como si fuera Obama, sino el sentir de la gente, lo que quiere la gente, lo que se está conversando, el movimiento ya se ha emprendido por esas cosas del pasado. Dos puntos. No se va a detener esto. A ver, dos puntos, dos puntos. Hay una parte que él no ha dicho, pero que está a su favor. Nunca Cuba había estado sin una sustitución al subsidio. Esa planta epífita en la que se ha convertido nuestro país, que vive solo de lo que digieren otros... Venezuela sigue ahí, ¿eh? Ok, pero hay grandes posibilidades de que no pueda seguir. Venezuela en este momento no está ganando nada por el barril. De hecho, está subsidiando su barril. Tú sabes que por debajo de 80 Venezuela pierde. Es decir, nunca Cuba... Siempre había tenido una sustitución cuando se cayó el campo socialista y llegó Chávez. Parece que no hay alternativa. Posiblemente el pueblo cubano, que hasta ahora nunca ha dicho nada, no se ha tirado a la calle, esté en el punto de la desesperación. Esto es un elemento que es inédito, es verdad. Ahora, yo te reitero, el problema del régimen cubano es que no sabe hasta dónde está el límite. Normalmente se pasa, se pasa siempre, y puede ser que Raúl tenga dentro una gran resistencia. Ojalá se pase. Pero vamos a una pausa, discúlpeme. Y cuando regresemos yo quiero discutir esto. A veces nos creemos que los de Cuba son bobos, que los estamos engañando con mucha facilidad, como si todo eso que tú dices ellos no lo supieran de antemano. El Cuba es un ambiente de alegría.